Es precisamente uno de los objetivos importantes que tiene esta caravana de salud el programa Saludando, el estar para tu familia con este importante programa que llevamos a cabo el día de hoy y que también quiero agradecer la presencia de las direcciones del gobierno municipal que se ha dado cita un tipo como un metro de ciudadano con ese nuevo esquema que estamos formulando en este segundo año de administración constitucional del municipio de Atenapache, Veracruz, curiosamente capital mundial de Naranja y que hoy aquí está mató por la misma de dando los servicios y en el día municipal saludo ricosamente al presidente, el señor Alfredo Reyes Guerra así como también a la directora de la Edith, Silva Pérez que también nos acompaña y personal de Edith Municipal. Les doy un fuerte aplauso al Edith Municipal. Para mí que se acompañe la elección de salud municipal que encabeza el doctor Edgar Pérez aquí presente también. Un placer aplauso a todos los estudiantes de la Edith Municipal de la Dirección y que por cierto trae consultas médicas generales, tomas de presión, tomas de mucosa, consultas ontológicas, medicina y estudios de laboratorio, en este caso abajo. Es una cuota de cooperación con los productos que se utilizan, pero en general la atención es gratuita y por ello hay que aprovecharlo. Por eso me da mucho gusto que hayan acudido al llamado de esta educación a este programa saludable y de estar para tu familia. También nos acompañan del Edith Municipal de la Mujer. Un fuerte aplauso para el Edith Municipal de la Mujer, a los que están con nosotros aquí presentes. Y además, todos ustedes traen asesorías legales y también psicológicas para aquellas personas que le tienen la atención en esta mesa ahí se encuentran presentes. También tenemos la Dirección del Cuidado del Medio Ambiente que se encuentran aquí presentes también. Con el señor Pérez con el grito de chaquichá, aquí presente con nosotros. Y también tenemos la Dirección del Cuidado del Medio Ambiente que se encuentran aquí presentes también. El Registro Civil también está aquí en el Cuerzo Conjugado por el Gobierno de Veracruz, en el cual se darán asesorías gratuitas con trámites para actas de crecimiento, divorcios, adopciones, etcétera, actas extraordinarias para adultos mayores, cursos actualizadas, etcétera. Son parte de los servicios que ustedes van a encontrar en la mesa de atención que está aquí en este lugar. Un fuerte aplauso para los que vienen aquí en la Universidad de Veracruz, y todos los equipos de trabajo que están en frente. También viene el Instituto Municipal del Deporte, donde cualquier solicitado en la mesa de atención del Comune lo van a poder hacer. Aquí en cabeza, Francisco Mical, quien es el centro. Un fuerte aplauso para todos los integrantes de los calados de la Universidad de Veracruz. También traemos la mesa de atención de protección civil, que encabeza nuestro amigo el licenciado Orlando Hernández Vázquez Bello, por todo su equipo de colaboradores, y se encuentra en este extremo. Un fuerte aplauso para todos los integrantes. Hace aproximadamente, ustedes lo saben, hace que fue el día, para ser más exacto, el día de la clausura de nuestra profesional Feria de la Granja, cuando nos recibimos una llamada telefónica de auxilio, porque se estaban quemándose un predio, acá cerca del salto, porque antes era el apazote. En ese terreno, un incendio bastante fuerte, que amenazaba precisamente llegar hasta la utilidad de los saltos. Evidentemente, protección civil, le pagó toda su emergencia, y se dirigió al punto pidiendo auxilio a bomberos de Cerro Azul, acudieron al punto y fue controlado este incendio. Y lo comento porque es importante, ayer estuvimos en la Ciudad de México, me acompañó el señor Francisco Rito, ya me echaba. Estuvimos en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela de la ESIC, Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, con investigadores patedráticos de esta institucional casa.